...tenemos ya buen tiempo trabajando en varias no recomendables, tanto para los trabajadores como para el usuario. Y eso es el conocimiento de las autoridades, de todas, especialmente la gente que más nos necesita. Entonces, como autoridades que somos y comprometidas con el trabajo de la población, nosotros debemos ser más pujantes. Y como parte de Chincha, a usted, en esta oportunidad nos solicitamos y pedimos que nos apoyen, porque es un engaño muchacho. Bueno, ahora ya está colgado, está la visitación, el tiempo pasa, diciembre viene y vamos a seguir en la misma condición. Tiene que ser una preocupación propiamente nuestra como gobierno regional, partiendo desde el presidente, y más allá de que sea Chinchano o no, es la preocupación por un tema que está pendiente, que viene, obviamente, también de la gestión anterior. Esto acá se ha licitado el año pasado, ustedes conocen, en febrero, y las condiciones que se dieron en esta licitación, incluso con la empresa que ganó, no fueron de las mejores. ...que sean responsables y capaces. ¿Por qué le digo? El temor existe, como ciudadano Chinchano, es que volvamos a caer en los mismos problemas de antes. El procedimiento es incertidumbre, en capas humanos y en las mías, cabrera. Hay un procedimiento establecido... Pero para eso son autoridades ustedes, para velar. Pero está bien, estamos velando, por eso que estamos retomando el tema. Yo sé que sí, doctor, pero... ...es que me pongo de lado a ustedes, es que yo también soy usuario. Yo también soy usuario, y aparte de gerente, el compromiso, no solamente en la gestión, sino también en la preocupación que tenemos, de que es un proyecto que no crea usted que para nosotros es fácil tener un problema de esta magnitud y no darle solución. No, por eso le decía, pero... Entonces, estamos comprendidos y comprometidos con ustedes, y entendemos, uno, la preocupación. Obviamente, el requerimiento por necesidad de usuario. Se va más allá de lo administrativo. Y eso, obviamente, apelo a ustedes, que son profesionales, lo puedan entender. No es un tema de falta de capacidad, ni de falta de ganas, ni de falta de preocupación. Si no se ha mostrado en la decisión anterior, demostraron incapacidad, doctor. No, yo jurémente, eso no se lo voy a permitir. ¿Cuál fue la incapacidad? Si la persona entra a vender una medida cautelar. Doctor, está bien, pero el proceso del CNP, es un proceso judicial. No, que no seamos ciegos ante la realidad, doctor. ¿Sabe por qué? Porque la carta de fianza fue bambiada, doctor. Y esa fue una denuncia en cuarto poder, doctor. Yo le digo... No hace nada, por eso también. Yo le digo... Pero así es la penalidad, doctor. Pero le digo, bueno... ¿Por qué no se... Estamos en el proceso, estamos en el proceso, caballero. Es el tema de nosotros, podemos repetir, es simplemente que esto se caiga, doctor. Yo le acepto todo lo que usted me dice, pero también déjeme decirle que en su desconocimiento, porque creo que lo desconoce, la carta fianza entró mediante una medida cautelar, caballero, una orden judicial a la cual ni usted, ni yo, ni ningún funcionario se puede surrobar. Hay que acatar, porque caeríamos... Permítame, pues, yo entiendo su alegación, y por eso es que hemos resuelto el contrato, justamente porque la carta fianza no cumplía, pero entró mediante una medida cautelar, y eso usted lo tiene que entender. Fuimos obligados por el Poder Judicial a aceptar una carta fianza que no cumplía con los requisitos de ley, y por eso fue que tumbamos el procedimiento en pisco. Entonces, parece que es usted mejor, no es del conocimiento. Por eso le digo. Es que no, pero discúlpame, pero tenemos que entendernos, y si usted quiere inducir al error... No, esperaba esto, que interviene el Poder Judicial... Pero fue el Poder Judicial donde la empresa se amparó. No, pero se está expresando usted mal, caballero, se está expresando mal, y creo que usted desconoce el procedimiento. La preocupación se lo entiendo, pero creo que el desconocimiento que tiene lo lleva a decir cosas que no son. Y eso no es cosa del comité, porque el comité observó. ¿Y cómo evaluó eso? Observó. ¿Por qué no se hicieron caso? Porque justamente el Poder Judicial ordenó... Tiene que haber una denuncia, doctor, tiene que haber una denuncia. La denuncia se ha hecho, está la denuncia hecha. Está bien, pero... Hay denuncia penal contra ellos, caballero. Imagínese el temor que tenemos solamente de la comisión, sino del Poder Judicial. Nosotros somos los más preocupados de usted, porque somos los responsables. Yo sé que sí, doctor. Y no somos los presidentes, porque si usted me escucha, somos abogados y conocemos la ley. Entonces, obviamente, estamos cumpliendo el pronóstico jurídico. Como abogado. Y esa es mi preocupación. Pero justamente estamos retomando el tema. Ese requisito reúne a nosotros la preocupación. Pero... Pero expresa usted la cosa como debe de ser, pues. Así sucedió. No, 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 no. Pero no fue por incapacidad del comité. Fue por un orden judicial, que es distinto. Es distinto, caballero. Por eso. Yo le acepto su preocupación, que lo estoy escuchando. Pero tampoco le puedo permitir que usted refiera que ha habido incapacidad con mi tiempo, que nosotros no hemos tenido ningún contribuente con la empresa. Para mí sí hubo incapacidad. Bueno. Y lo respeto. Entonces, lo respeto, pero no comparto su opinión. Por eso, pero estoy equivocado.